Despacito por favor Yo, que te conozco podría notar Que si te pones nerviosa no paras de hablar Que me quieres pesar Y tú, que me conoces sabrías decir Que esta mirada en mi rostro no puede mentir Te quiero interrumpir Tú, que quieres deducirme usando un nuevo lenguaje No hay sabotaje porque yo Te sigo al juego y cada vez que más acelero Pones tu freno amor Despacito por favor Yo, que me conozco no puedo aguantar No te conoces si quieres ir a otro lugar Ya no hay más traducción Solo hay que escuchar cuando abra el corazón Tú, que quieres deducirme usando un nuevo lenguaje No hay sabotaje porque yo Te sigo al juego y cada vez que más acelero Pones tu freno amor Pones tu freno amor Despacito por favor Tú, que quieres deducirme usando un nuevo lenguaje No hay sabotaje No hay sabotaje porque yo Te sigo al juego y cada vez que más acelero Pones tu freno niña Tú, me miras y me abras No hacen falta palabras Tan solo que me abras Yo, te sigo al juego y cada vez que más acelero Me aplicas bien el freno Si quieres deducirme amor Despacito por favor 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 Gracias.